La cuarta edición de la gala del atletismo en Alicante premio a los mejores atletas femeninos y masculinos, a los atletas revelación masculinos y femeninos y al ejemplo a seguir. Cuatro ediciones después de comenzar de forma humilde y acercando el atletismo a personas de todas las edades. Empezamos en un bar pequeñito y poco a poco hemos ido creciendo hasta esto. Somos un club de atletismo que tiene una asociación en la cual se fundamenta nuestra escuela de atletismo y tenemos desde los tres años hasta gente que compite a nivel mundial. Entregamos los premios a nuestros mejores deportistas y también un agradecimiento a todas aquellas personas que nos permiten día tras día seguir con esta labor. Desde el Centro de Recursos Educativos de la ONCE alaban la labor que el Club de Atletismo de Alicante realiza en diversos ámbitos con las personas invidentes que se incorporan a este deporte. Incorporarlos al atletismo normalizado, con el resto de chavales sin ninguna discapacidad o sin ninguna discapacidad visual y estamos viendo los resultados y cada vez es mejor y es muy enriquecedor tener esa clarividencia que tiene Sergio de ver más allá de las dificultades y de poder extraer todo el talento. El atletismo como el deporte en general para los chicos ciegos y clientes visuales como para cualquiera que tenga una discapacidad supone no solamente las virtudes que tiene el deporte de superación personal, de espíritu de equipo, sino que además son una herramienta que nos proporciona a los ciegos mayor autonomía. A la cita nos faltaron autoridades. El diputado de Deportes de Alicante, Juanjo Castelló, señalaba la importancia de los valores deportivos que se inculca en los jóvenes que se inician. Está demostrado que un niño que empieza a hacer deporte a una temprana edad no abandona ya esa práctica deportiva a lo largo de su vida. Y lo que tenemos que hacer, aparte de potenciar la presa práctica, es potenciar la motivación en los valores positivos en los jóvenes, la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, porque estos jóvenes al final van a dar paso en un futuro a formar la sociedad. También la concejala de Deportes, Marisa Gallo, alabó el trabajo que se realiza desde el club para fomentar este deporte. Es importante porque fomentamos en este caso el atletismo, todo el mundo del deporte es muy importante para la ciudadanía, para seguir fomentando los hábitos saludables y creo que era una cita imprescindible el estar apoyando aquí al Club Atletismo Alicante. Desde aquí darle la enhorabuena a Sergio García Berbegal, a todo su equipo, por la gran labor que está haciendo, por la progresión que ha tenido el club, por todos esos niños que cada vez se van apasionando más al deporte. Al final del evento lo que queda es aquello que va más allá de los resultados y que hacen emocionarse a quienes participan de este proyecto.